El problema le sube en eventos y en ranking season. La pegan a bigote, pues. Pon las rodillas. Y mire, aquí debería contar porque esto es ranking, esto es 3 para 3 ranking. Cablo, coño. Ese va a ser los 3 out, tú. Yo estoy viendo, yo estoy viendo. Yo estoy viendo, no se lo tenía que acordar.